Ya comienza En Red, un programa de la Red de Universidades Públicas No Estatales G9. Innovación, academia, investigación, docencia, extensión cultural. Todo desde una mirada En Red, todas las semanas por radios universitarias y plataformas digitales. Les saludamos a todas y todos quienes se conectan con la Red de Universidades Públicas No Estatales G9 en una nueva edición de nuestro programa En Red. Sean bienvenidos y bienvenidas. Hola Enrique, así es. Soy Carolina Cortés de la Universidad Católica del Norte y mi compañero Enrique Ormazábal de la Universidad Católica del Mautle y junto a las nueve universidades de la Red, hoy les traemos un nuevo programa con temas bastante interesantes y contingentes y que son de interés regional y nacional. Exactamente, Cariola. Bueno, semanalmente recuerden que nos pueden encontrar en las radios de las universidades G9, en la cuenta de Spotify, la cuenta de PodBeam, además de los canales de YouTube de la Red G9 y algunos canales de televisión universitario. Para toda la información pueden también visitar el sitio web www.redg9.cl. El 8 de marzo de este año, enmarcado en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Ministerio de Educación a través de la Subsecretaría de Educación Superior presentó los resultados del informe de brechas de género en Educación Superior 2023. Este informe, elaborado por el Servicio de Información de Educación Superior, CIES, reveló que las mujeres representan el 52.5% de las matrículas del primer año en la última matrícula CERTO 2023, mientras que los hombres abarcaron el 47.5%, dos puntos porcentuales a favor de las mujeres en esta medición. Y justamente para hablar de este interesante tema, nos acompaña el Subsecretario de Educación Superior, Víctor Oriana, para conversar de los principales resultados de este informe y las reflexiones que podemos tener al respecto. Bienvenido, Víctor, a este nuevo capítulo de nuestro programa En Red. Hola, muy buenos días, un gusto estar acá junto a ustedes. Vamos a comenzar esta interesante entrevista. Bueno, además de revelar que hay una alza de matrícula de mujeres en la educación superior, ¿qué otros resultados relevantes nos podría compartir y que surgieron a raíz de este informe? Bueno, primero señalar que este informe expresa o pone a la luz pública una deuda que arrastramos largamente en la educación chilena en general y en particular en la educación superior, que tiene que ver con un proceso todavía paulatino y con muchos desafíos por delante de incorporación de las mujeres en igualdad de condiciones en nuestro sistema educativo. La primera, el evento positivo a destacar es que las mujeres hoy día son mayoría en matrícula y en general les va mejor que a los varones. En general, por ejemplo, terminan las carreras antes, terminan en mayor medida en la duración que corresponden las carreras, no obstante, y además, por ejemplo, en la población académica, en los académicos y académicas, cada vez hay más mujeres. Hemos ido cerrando esa brecha que hace algunos años era de 11 puntos, hoy día está en 9 puntos, y la tendencia es que se vaya cerrando. ¿Dónde está la principal deuda? Todavía tenemos una asimetría de participación de las mujeres en carreras de ciencia, tecnología, matemáticas y una feminización de algunas disciplinas que tienen que ver con la educación y con el cuidado, fundamentalmente carreras de la salud, pedagogías y carreras vinculadas a la educación, como por ejemplo, educación parvularia. Así que, pedagogía en educación parvularia. Y por por ende, tenemos todavía ese desafío que es, expresa una división sexual del trabajo, es decir, expresa un largo arrastre de algunas actividades que en nuestros países se entienden como actividades más masculinas, otras más femeninas, pero esto nos ha motivado a tener políticas para acortar esas brechas que también han mostrado recientemente algún grado de éxito. Así que, tenemos desafío, hemos ido avanzando, tenemos desafío pendiente y estamos tratando de formular políticas para, digamos, cerrar estas brechas. Subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, ¿qué otras reflexiones surgen a partir de este informe? Y si nos puede comentar, ¿cómo se articularon las instituciones que participaron, las universidades, los centros de formación técnica y los IP, en el desarrollo de este interesante informe? Bueno, nosotros tenemos un sistema de información, un servicio de información que es el CIES, que es un, la verdad, un lujo en la experiencia comparada. Tenemos hace bastantes años, seriaciones, o sea, tenemos series de datos. A mí, yo mismo, como investigador en Educación Superior, usé muchas veces los informes y las bases de datos que elabora CIES, y tenemos un sistema bastante ágil, y yo diría, yo diría, de gran nivel de calidad, en términos del suministro de información entre las instituciones, el Ministerio de Educación, que nos permite tener estos reportes tan actualizados en distintas, digamos, en distintos planos. Y lo que vamos a avanzar como Ministerio de Educación es a una mayor, digamos, interconexión de estos datos con otros datos que tiene el Estado para agilizar y automatizar nuestros procesos, tanto en la asignación de beneficios estudiantiles, como en el propio funcionamiento del sistema de educación superior. Así que, yo diría que tenemos una infraestructura de datos bastante avanzada, tenemos que modernizarla todavía más, pero eso nos permite tener estos reportes, por lo tanto, tenemos siempre una estrecha colaboración con las instituciones al respecto. Luego, este informe, como señalábamos, está en algunos datos bastante interesantes. Quisiera, porque todos estamos acostumbrados a decir que hay brechas de género en la educación, pero a veces olvidamos algunos datos. Por ejemplo, el caso que la tasa de aprobación anual de las mujeres es mayor, es de un 85,6%, mientras los hombres es del 79,4%. Las titulaciones, tenemos 14 puntos más de titulaciones de mujeres respecto de hombres, y por lo tanto, señalar, y esto también lo refuerza la experiencia comparada, que a las mujeres les va bien en la educación, no es que les vaya mal, les va bien, y les va comparativamente mejor que a los hombres. Ocurre que en Chile, en algunos países, tenemos esta condición especial de que como hay una división sexual del trabajo, donde hay algunas actividades laborales vinculadas a los cuidados y la educación, que se vinculan más a la tradición del ser o el espacio que se relegaba a la mujer en la sociedad, y las tecnologías aparecen como actividades más masculinizadas, que eso se nos presenta como una brecha de desempeño en las pruebas estandarizadas, por ejemplo, que miden el desempeño en la educación escolar, en las pruebas de admisión, como en la prueba PAES, y luego como distintas orientaciones también vocacionales y luego laborales de las personas. Nosotros hemos impulsado este año una iniciativa, en realidad en conjunto con las instituciones que se denomina Más Mujeres Científicas, y lo que hicimos fue muy sencillo, fue decir, vamos a colocar unos cupos adicionales para mujeres en carreras STEM, que eran 2.300 cupos en toda la selección universitaria. Y fíjate que lo que ocurrió es que el solo hecho de anunciar aquello motivó a las mujeres a postular, y por el hecho de que postularon, hubo más mujeres seleccionadas por la vía regular, y aumentamos la selección de mujeres en carrera STEM en un 17%, que es un diferencial que para un año es bastante alto. De hecho, fue el indicador más relevante, yo, en mi opinión, de todo el proceso de admisión de este año, que fue bastante de continuidad respecto al año anterior, salvo en este punto. Por lo tanto, esta gran brecha, que viene de una división sexual del trabajo y del rol, supuestamente en el ámbito familiar privado, al cual se relegaba la mujer, cosa que está cambiando, y debe cambiar, en una lógica de corresponsabilidad de los cuidados, y de responsabilidad también social, por los cuidados, no solo femenino, al mismo tiempo que en una idea de la tecnología, como una experiencia, o de las carreras científicas, como una experiencia humana, que puede ser protagonizada por mujeres, o por varones. Entonces, estamos avanzando en esa dirección, creo que la sociedad chilena está cambiando en esa dirección, y lo que nosotros estamos haciendo con esto es simplemente expresar este cambio que está ocurriendo en la sociedad, en una política educativa. Por eso nos parece que son buenas noticias, pero queda mucho desafío por delante. Hoy estamos conversando con el subsecretario de Educación Superior, don Víctor Orellana, justamente sobre un tema relacionado con las mujeres, ya el mes de marzo fue el mes de la mujer, y bajo este mismo escenario, usted lo mencionó hace algunos minutos, en sintonía con los resultados del informe de brechas de la educación superior, en diciembre del 2023, se presentó el programa Más Mujeres Científicas, ¿cierto? Y siete de nuestras universidades, las universidades del G9, matricularon este año por esta vía de admisión. Usted ya nos habló un poco sobre la matrícula en carreras STEM por parte de las mujeres. ¿Cómo esperan que incida este punto en acortar estas brechas? Bueno, nosotros nos imaginamos que lentamente, nos gustaría que fuera más rápido, pero que lentamente la sociedad chilena va a ir entendiendo que, y el mundo en general, que la experiencia del cuidado y del afecto no es una experiencia femenina, es una experiencia humana, y la experiencia de la tecnología y la investigación científica no es una experiencia masculina, es una experiencia humana. En esto hay, esto deriva en mayor libertad para las personas, dado que ni el ser mujer ni el ser hombre va a condicionar la posibilidad de experimentar estos campos de la vida respecto a la identidad que uno tiene. Y así como los hombres tienen que sentirse felices de poder querer y de poder cuidar y de poder ser cuidados, las mujeres también pueden sentirse felices de investigar y de llevar adelante procesos de optimización, como son los propios de la ingeniería, de indagación científica. Es decir, un mundo, literalmente un mundo nuevo, quizás distinto al mundo tradicional de la generación pasada que nos crió a nosotros. Yo, cuando era pequeño, probablemente mis abuelas, mis papás, mi mamá, tus abuelas, provenían de un mundo donde había una diferencia muy marcada en las tareas que correspondían a las mujeres y las tareas que correspondían a los hombres. Y uno tenía muy, digamos, clara qué cosas correspondían a un mundo y a otro. Hoy día el mundo es mucho más libre. Todavía no logramos expresar este nuevo mundo y estas nuevas libertades individuales, porque son libertades, es libertad de experimentar la vida de diferentes maneras en la educación. Y todavía arrastramos un pesado lastre respecto a esta división sexual del trabajo y de la vida. Pero yo creo que las nuevas generaciones tienen menos estancas esta experiencia y las combinan de manera mucho mejor. Tú paseas por un parque, yo vivía mucho tiempo al lado del Parque O'Higgins, tú paseas por el Parque O'Higgins y te vas a dar cuenta que las niñas y los niños juegan fútbol juntos, y juegan hasta la pelota. Y no se hace ningún problema que unos sean niños y otros sean niñas. No se hacen ningún problema. Hoy día, por ejemplo, los cuidados estéticos, que hasta hace algunas décadas estaban, digamos, supuestamente era de hombres, no cuidarse. Hoy día están ya más distribuidos respecto de los géneros y las identidades sexuales. Las identidades genéricas han cambiado. Hoy día hay diversas identidades genéricas, hay personas no binarias, hay distintas identidades. Por lo tanto, esa nueva sociedad mucho más libre, de una experiencia mucho más amplia de la vida, se va a ir expresando también en nuestras universidades. Y ojo, no solo en la matrícula, también en la academia. Mira, Chile, cuando antes de la masificación de la educación superior, Chile tenía algo así como 4.000 o 5.000 académicos. Hoy día, según los datos de nuestro informe, tenemos más de 80.000, 88.000 académicos, trabajadores del conocimiento en general. Naturalmente, ahí había una brecha de género brutal en contra de las mujeres. Hoy día hemos logrado revertir eso. Y así como hay muchas mujeres que hoy día están ingresando a las carreras científicas gracias a nuestra política, o no, digamos, o a otros mecanismos, porque no es la única. Nosotros disponibilizamos esto porque las instituciones nos lo pidieron y hay distintas instituciones que tienen distintos mecanismos. Acá no hay que elegir, digamos, podemos tener distintos instrumentos de política. Pero también hay académicas que se están haciendo un lugar en la academia. Y que, por ejemplo, cuando viene la discusión de la ley 21.139, que es la ley que intenta prevenir el acoso y la violencia de género en las universidades, es en gran medida, porque hay una cultura de la división sexual del trabajo que decía que el conocimiento era una cosa para varones, esa cultura naturalmente opone resistencia al ingreso masivo de mujeres en condiciones académicas y como profesionales en las universidades. Y eso va generando situaciones que requieren un marco normativo para asegurar mayor igualdad. Y fíjense que ese marco normativo que tenemos en Chile, con todo lo perfeccionable que puede ser, con todos los bemoles que todavía tiene, es una experiencia que otros países valoran. A mí me han consultado, por ejemplo, el Ministerio de Universidades en España. Nosotros hemos enviado equipos profesionales a España a contar de esta experiencia porque a ellos les interesa mucho. Entonces, toda la cultura académica está puesta en tensión para expresar esta nueva sociedad de mayores libertades, de mayor amplitud de la experiencia humana, de menores prejuicios, y esto también expresa en la academia y se expresa en la estructura de poder. Hace poco no teníamos rectoras mujeres. Hoy día tenemos algunas rectoras mujeres, tenemos una, y esperamos que en el futuro tengamos más. Y esto va a ser un cambio lento, nos gustaría que fuera más rápido, y a mí también como varón me gustaría decir que no es algo contra nosotros, contra los varones, sino al revés, es un movimiento que nos va a permitir experimentar la vida con mayor libertad. Comparto absolutamente sus palabras, subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, y bueno, interesante, nos alegra también saber que se está avanzando en estas materias, que sin duda van a traer nuevos desafíos, nuevos lineamientos de sus instituciones también, para ir guiando el trabajo que realizan todas las universidades a lo largo del país. Subsecretarios, nada más que agradecer su tiempo y disposición con la Red G9, si quiere agregar algún mensaje final, breve, porque el tiempo, usted sabe que corro rápido en este tipo de experiencias. Agradecerles nomás el espacio, y pedirle a las instituciones, las instituciones de la Red G9 son instituciones libres, enraizadas en la cultura de nuestro país, y con un tremendo aporte al desarrollo local y nacional también. Hemos sentido el apoyo de estas instituciones en esta y en otras políticas tendientes a mayor igualdad de género, y quiero señalar que la diversidad de nuestro sistema de educación superior, de la cual nos enorgullecemos, tener instituciones de distintas orientaciones, con distintas fuentes culturales de sentido, con diferentes aproximaciones a la experiencia y la vida, a cómo entendemos el conocimiento, no colisiona, ni debe colisionar, con el consenso de avanzar en mayor igualdad para las mujeres. No solo porque eso beneficia a las mujeres, más mujeres en carreras científicas implica más población económicamente activa en actividades de mayor productividad, por lo tanto es un beneficio social. Más mujeres en la academia implica una academia más diversa, y también salir de la idea de que hay actividades disciplinares propias de hombres y otras propias de mujeres, aumenta la posibilidad de experiencia de la vida mucho más a varones y a mujeres, por lo tanto, no hay una contradicción entre mayor igualdad y la diversidad de nuestro sistema, y creo que la expresión de eso son las instituciones que, digamos, de G9 que tanto han hecho al país. Así que, agradecerle el espacio, esta es una batalla de largo aliento, que hay que seguir dándola, y también un agradecimiento a los movimientos feministas que fueron finalmente desde las propias, de nuestras propias instituciones de educación superior y con la lucidez que ha tenido durante toda la historia de nuestros países el movimiento estudiantil, pusieron esto arriba de la mesa, en el tapete, y lograron que se transformaran en políticas públicas que le transforman la vida a las personas como estas miles de estudiantes que ingresaron a carreras científicas que sin esta política no lo hubieran hecho. Así que, agradecerle a usted y seguir trabajando junto en pos de mayor igualdad y mayor libertad para las personas. La campaña Ojos para el Maule de la Universidad Católica del Maule busca propagar la prevención de incendios forestales en las comunidades y el éxito de la campaña fue rotundo en el verano pasado. La región del Maule tuvo una importante disminución en relación al daño y la ocurrencia de incendios forestales en comparación de la temporada 2022 respecto a la 2023. En esta instancia que es liderada por la Universidad Católica del Maule participa además la diócesis de Talca la diócesis de Linares el CFT San Agustín la Fundación Crate Radio Chilena del Maule y UCM Sustentable y justamente para hablar de este muy interesante y bonito proyecto nos encontramos con Claudio Fredes que es decano de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UCM para conocer más de este tema. Bienvenido a este espacio de las universidades de nuestro programa en Red Claudio. Mucho gusto es un honor para mí estar participando en esta entrevista de la red de universidades G9. Oye, el gusto es de nosotros porque como comentábamos Tras Bambalinas es un proyecto que no solo involucra a la comunidad académica sino que a toda una comunidad y por un bien que es personalmente muy hermoso y muy cercano ¿cómo surge entonces en este contexto esta campaña en la Universidad Católica del Maule y cómo consigue además el apoyo de las instituciones y organismos de esta región? Sí, como dice usted es algo muy cercano y muy hermoso todos nos gusta ir a hacer trekking a la montaña y todos sufrimos cuando vemos que gente se está quemando la casa entonces aquí hay una motivación personal principalmente de un grupo de académicos incluyéndome a mí que vimos que teníamos que hacer algo y esencialmente en estas conversaciones vimos que la prevención de incendios es comunitaria entonces por lo tanto teníamos que hacer una campaña comunitaria y como somos una universidad católica qué más lógico que hay conversar con nuestros hermanos de la de las organizaciones católicas de la universidad o sea de aquí en el Maule donde nos juntamos con la diócesis de Talca y de Linares en nuestra región tiene diócesis con su hablamos con sus respectivos obispos don Galo y don Tomislav y con las instituciones católicas de de esta región para hacer una campaña en conjunto entonces eso significó tener un un impacto mucho mayor en nuestras comunidades católicas del Maule de la que hubiéramos tenido como como facultad y como y también nuestra universidad se sumó muy bien nuestra dirección de comunicaciones la tomó como una campaña general de la universidad entonces al final mente mira imagínate que nuestra universidad tiene 13 mil estudiantes el CFT San Agustín tiene 7 mil estudiantes y ya teníamos 20 mil entonces imagínate el impacto el impacto que teníamos la llegada mucho mayor cuando lo hicimos a ese nivel fuera de eso la diócesis digamos no todos participan en la misa ni son agentes pastorales pero nos juntamos con con todos los curas los sacerdotes que se juntan regularmente ¿no es cierto? a sus reuniones de clero y ellos estaban bien interesados en el tema coincidiendo que el Papa en esta época en octubre del año pasado lanzó una una exhortación apostólica que se llamó que venía a reforzar la encíclica social laudato si en la cual el Papa hace un llamado a cuidar la casa común y en esta exhortación apostólica de este año hace una reflexión y dice pucha no hubo respuesta ¿no es cierto? a esto y seguimos aumentando los niveles de evolución sigue aumentando el CO2 en la atmósfera seguimos con calentamiento climático sobrepasamos uno el grado uno un grado celsius entonces dice pucha esto es urgente por favor pónganla pónganse a trabajar y nosotros tomamos eso también y eso le hizo mucho sentido a la diócesis y la oportunidad que se dio aprovechamos ¿no es cierto? hicimos nuestra campaña hicimos nuestro aporte creamos conciencia en esta parte número uno de la campaña esta campaña va a continuar y creamos nuestro aporte y la verdad es que estuvimos ayuda de Dios como se dice porque si bajamos significativamente los incendios forestales en un porcentaje altísimo o sea más del 80% respecto al año pasado muy bien pero también hay que decir que no fue solamente de nosotros porque CONAF estuvo mejor preparado y también las condiciones climáticas fueron mejores bueno podemos decir que fue un éxito pero no hay que cantar victoria en esto de los incendios forestales precisamente le iba a preguntar respecto a eso que nos comente un poco en torno a los resultados de cómo fue el impacto que se logró en las comunidades en las diferentes comunidades y me imagino que están satisfechos con nuestros resultados positivos y eso permite proyectar la campaña y proyectar esta acción de alguna manera ¿cierto? para este 2024 ¿no? Claro los éxitos estadísticos son impresionantes ahí nada que decir estamos estadísticamente nuestros científicos dirían fue un éxito pero más que eso es la haber permitido trabajar con 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 la comunidad eso es la mayor ganancia y también con las otras instituciones y eso es lo fuerte nosotros tenemos mucha experiencia por ejemplo la diócesis de Linares no tenía comunidades como las que tiene la diócesis comunidades de prevención prevención de incendios forestales que finalmente las comunidades de prevención el terreno allí es donde se gana la batalla de los incendios forestales una comunidad organizada es fuerte nosotros tuvimos la experiencia en Viña cuando dieron esto de Quilpue y nadie podía creer que en esa comunidad no sé si se acuerdan el fuego le hizo el quite ¿no es cierto? y permaneció en Peque esa comunidad estaba apoyada por Cáritas Cáritas Chile y esa comunidad no se incendió entonces nosotros en la región del Maule Cáritas Chile está presente en aproximadamente 30 comunidades repartidas en el Maule Norte pero fíjate que Cáritas no estaba en Linares y y a partir de eso ya se empezaron a gestionar la apertura de comunidades en 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 Linares que es muy bueno fuera de ello nos contactamos digamos con las otras instituciones que llevan comunidades de prevención que es la red de prevención comunitaria que es liderada por 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 las empresas forestales como CMPC y Arauco que llevan aproximadamente 100 comunidades en la región del Maule de largo plazo y también tuvimos la oportunidad de contactarnos y conocer la experiencia de las comunidades que ya CONAF antiguamente era algo importante de CONAF y y todavía está con estas comunidades entonces finalmente nos metimos en la orgánica de donde cómo se puede combatir un incendio y también nos dimos cuenta que hay que hacer mucho trabajo mucho trabajo porque porque la prevención está está digamos al debe en Chile así que estamos bastante contentos y bastante satisfechos de la de la estructura organizacional que formamos para esto decano para avanzar en la entrevista finalmente si usted nos quiere compartir algún mensaje o reflexión a quienes nos ven y escuchan y las comunidades de las universidades en especial respecto a sumarse a este tipo de acciones sociales que están en pro del avance el beneficio de las comunidades en la región en el país en general la red de las universidades que no es muy amplia si usted puede tener algunas palabras al respecto escucha nos gustaría en realidad nos gustaría que que esta experiencia se recuperara en otras regiones que que tienen desastres desastres naturales los desastres son parte del cambio climático entonces van a haber más inundaciones van a haber más incendios forestales van a haber más aluviones eso es parte del cambio climático y nosotros como como universidad estamos llamados ¿no es cierto? a a a compartir con nuestras comunidades en la prevención es parte súper importante yo creo que que deberíamos trabajar fuertemente en los desastres en los desastres naturales que vienen preparar mejor a nuestros estudiantes ahora tenemos una etapa de preparar de tratar de preparar a los escolares tenemos una responsabilidad con el cambio climático nosotros y como tenemos jóvenes ¿no es cierto? formándose en la institución tenemos la responsabilidad de estar ahí en los momentos que les duele nosotros estuvimos aquí momentos complicados en 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 nuestra comunidad estudiantil a raíz de las inundaciones que ocurrieron fuertes unas lluvias muy fuertes que ocurrieron aquí en nuestra región sobre todo en el Mataquito que es el Maule Norte y estuvimos muy afectados nosotros hicimos campañas para para ayudar a estos estudiantes ¿no es cierto? y también funcionarios pero esto va a seguir viniendo entonces si estamos preparados va a ser mucho más efectivo y y mejor nuestro posicionamiento con la comunidad estar donde donde los problemas donde están los problemas de ellos de nuestra comunidad entonces tenemos que ser como dice el Papa una les dijo tenemos que ser una una iglesia en salida tenemos que ser una universidad en salida en salida mirar hacia afuera agradecemos enormemente al decano Claudio Frez de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Católica del Maule muy interesante sabemos que esto también conlleva un cambio cultural un cambio social mirar con otros ojos lo que significa la ayuda y no solamente a través de proyectos sino que proyecto más la comunidad ya no necesariamente uno que tiene que estar en la universidad o no necesariamente tiene que pertenecer a una institución para poder aportar con un granito de arena muchas gracias Claudio por estar con nosotros en nuestro programa en red la red de universidades del G9 muchas gracias a ustedes los felicito por esta iniciativa porque finalmente también somos una comunidad con todas las universidades del G9 así que esto ayuda a compartir esta experiencia podríamos decir exitosa de trabajo con comunidades gracias hasta luego hasta luego en esta edición les compartimos las informaciones de las universidades de la Pontificia Universidad Católica de Chile la Universidad Católica de la Santísima Concepción y la Universidad Austral de Chile un interesante viaje hacia el sur de nuestro país hola soy Rocío Cano Muñoz periodista de la dirección de comunicaciones de la Universidad Católica de Chile y hoy les traemos una excelente noticia cerca de 80 estudiantes se matricularon este año en el nuevo programa llamado Bachillerato Inicio UC tanto en ciencias sociales como en ciencias naturales y matemáticas lo novedoso de este programa es que todos los nuevos y nuevas alumnas provienen exclusivamente de establecimientos técnico-profesionales de todo el país el programa se enmarca la creación de nuevas carreras de pregrado y vías de ingreso teniendo en consideración las necesidades del país y buscando hacer un aporte significativo a la educación superior además este año se extenderá al campus Villarrica la idea es poder aportar a estos estudiantes también desde la formación vocacional con un sistema de admisión que excluye los requisitos de la PAES y pone acento en otros elementos y es innovador y busca insertarlo lo más rápido posible para que tengan buenas tasas también de graduación oportuna el programa Bachillerato Inicio UC es un programa académico dirigido a estudiantes que se encuentra dentro del 30% de mejor rendimiento académico de su colegio o liceo vengo de un colegio técnico en el cual saqué la especialidad de dibujo técnico y gracias a eso pude postular a la opción del Bachillerato fue un proceso súper completo donde contamos con apoyo de todos los profesionales y nos ayudaron a descubrir finalmente que queríamos estudiar cuáles eran nuestros intereses y fue un proceso muy lindo estoy interesada en estudiar alguna carrera del área de salud principalmente enfermería si quieres saber más sobre el Bachillerato Inicio UC te invitamos a visitar nuestra página uc.cl o en nuestras redes sociales oficiales Hola soy Paula Gutiérrez periodista de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y quiero contarles que por segundo año consecutivo nuestra universidad se unió al Festival REC el evento gratuito musical más grande de Chile marcando la pauta en sustentabilidad ambiental a través del Centro de Energía de la Casa de Estudios se midió la huella de carbono de las fuentes energéticas asociadas a la electricidad combustibles y vehículos motorizados utilizados en el evento con el uso de las metodologías que cumplen con normativas y estándares para la cuantificación de gases de efecto invernadero la UCSC fue parte del evento que este año recibió a más de 250.000 asistentes el estudio permitirá al Festival ejecutar acciones para continuar siendo uno de los más sustentables de Chile desde la Universidad Austral de Chile los saluda José Luis Gómez periodista de la Dirección de Comunicaciones con la presencia de autoridades universitarias sus colegas amigos y familiares se realizó la ceremonia de investidura de profesor emérito del doctor Antonio Lara Aguilar académico de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la Universidad Austral de Chile la designación de profesor emérito constituye una distinción académica honorífica a la que puede hacerse acreedor un profesor o profesora titular de la Universidad Austral de Chile que se ha distinguido en el ejercicio de sus funciones por su sobresaliente trabajo universitario es el futuro sobre todo de la obra que uno ha hecho a lo largo de estos 30 años en que hay mucha gente joven que hoy está totalmente preparada y también desde un punto de vista personal en que ahora estoy dedicado a otras cosas donde todavía el trabajo y la academia son importantes pero desde otra perspectiva el laudatio defensa de méritos del galardonado estuvo a cargo del doctor Mauro González profesor titular de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales UH posteriormente el secretario general doctor Pablo Marchal procedió a la lectura del decreto de rectoría que otorga esta distinción académica a continuación la vicerectora académica interina doctora Karin Jurgens y el decano de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales doctor Alfredo Aguilera entregaron el diploma y galvano que simbolizan este reconocimiento hemos llegado hemos llegado al final de esta nueva edición de nuestro programa en red somos Carolina Cortés de la Universidad Católica del Norte y mi compañero Enrique Ormazábal de la Universidad Católica del Maule agradecidos por escucharnos y vernos recuerden que estamos en Twitter y Facebook como arroba universidad de G9 y pueden ingresar también al sitio web www.redg9.cl para saber más sobre nosotros nos encontramos la próxima semana en otro capítulo de Enred que estén muy bien hasta luego finaliza Enred espacio de conversación e información de educación superior nacional nos escuchas y ves semanalmente en radios universitarias y plataformas digitales de las universidades G9 una invitación de la red de universidades públicas no estatales G9